En la ciudad de Trujillo existen 32 puntos de aniego de registrarse intensas y prolongadas lluvias, una situación preocupante. Por ello, las autoridades involucradas en defensa civil se reunieron para exponer el plan de trabajo para esta temporada de precipitaciones. Tenemos a Huerta Grande, que es una de las zonas más vulnerables, pero tenemos Cerro Pesqueda, tenemos Santa Lucía, en Manpuesto, con quien ya se está trabajando. Y la vulnerabilidad es el centro histórico, principalmente por los techos para lluvias, por los techos que son de barro y quincha. Según informó el subgerente de defensa civil César Flores, la urbanización Huerta Grande es una zona altamente vulnerable. Una de las acciones preventivas que realizarán es la limpieza de techos de las viviendas de dicha jurisdicción. ¿Qué estamos haciendo? Hemos abierto, ustedes van a defensa civil, hemos abierto una puerta, una reja que había antes en defensa civil, para poder llegar en menos de dos minutos vamos a estar en Huerta Grande. Tenemos motobombas, herramientas, palanas, para poder reducir el riesgo, porque ya sabemos que se están iniciando las obras, pero durante este tiempo pueden sorprender a los vecinos de Huerta Grande una lluvia y traer consecuencias negativas. Eso es lo que estamos haciendo. Durante la reunión también se planteó la declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente de lluvias en seis distritos de la provincia de Trujillo. César Flores enfatizó en que, a pesar de los pronósticos, no se descarta lluvias en Trujillo.